Música Vine en el 70 y me quedé enamorado y acá estoy y con los años, ya el primer año ya descubrí a los americanos que estudiaban la ballena que estaban en extinción, habían estado en extinción y al dejarla de cazar empezaron a desarrollarse, primero vinieron en el Golfo San José ahí en el 72 trabajé con Custó y antes había trabajado en la pesca de buzo, sacando mariscos y fuimos de los primeros que hicimos eso y en el 73 con Custó recorrimos esto en helicóptero y en este Golfo no había madres establecidas con cría en el 73 encontré las primeras, o sea que se iban desarrollando empezaron a crecer un 7, 8% y tenía un botecito chico para llevar gente a pescar y a bucear y a pasear también entonces salí con ese bote de 4 metros salí a ver las ballenas con gente y ese año llevé 20 personas y así empecé a desarrollar lo que es el habitaje de ballenas y fui el primero en la Argentina y en Sudamérica y nos dedicamos a esto yo creo que hay que empezar a enseñar a los chicos en el colegio el amor por la naturaleza además que la Argentina es exuberante en su naturaleza desgraciadamente no la sabemos cuidar pero cuando hablan de la Patagonia como lugar insólito tienen que entender que empiezan en Iguazú cuando vienen se van a Humahuaca bajan hasta La Ampalla van a Quejozo, el Valle de la Luna los que somos un problema real somos nosotros que tenemos que empezar a sacarnos la camiseta la naturaleza es la naturaleza y es la mejor imagen de Dios nosotros somos los que tenemos que aprender a vivir arriba de ella y respetar todos los animales para eso tenemos que aprender a ver qué hacemos con la basura qué hacemos con el agua servida lo tenés ahí para qué busquen otra manera de hacer papel y no tirar cloro al agua y desperdicios entonces tienen problemas ustedes hay problemas en toda la Argentina poner ¿qué le quiere que le diga? elegir bien ha hecho a los que les diga si a los que les diga yo sabes